A nuestra comunidad universitaria, en la preparatoria 5 hemos intensificado nuestras medidas de seguridad como una actividad prioritaria. Los invito a todos a conocer a continuación la información y a unirse a nuestros esfuerzos para mantener un entorno seguro en nuestra escuela. Hemos implementado nuevas estrategias de vigilancia en todas las áreas del plantel y establecido protocolos estrictos para el ingreso de personas ajenas. Toda persona que no sea parte de nuestra comunidad debe identificar si portar un cafete visible en todo momento. Además, estamos trabajando para que cada estudiante esté bien informado acerca de cómo identificar posibles intentos de extorsión y cómo actuar ante ellos. Por eso, es importante que cada estudiante esté al tanto de los protocolos de campañas de difusión y conozcan cómo actuar en caso de emergencia. Como estudiantes, es fundamental que estemos informados y atentos. Participar en las actividades de concientización y seguir las recomendaciones de seguridad puede marcar la diferencia. Con la colaboración de todos, cuidemos a nuestra comunidad prepa 5. En un mundo digitalizado, proteger la información personal es crucial para evitar posibles vulneraciones de la privacidad. Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad a ser cuidadosos con el manejo de sus datos, evitando compartir información confidencial en plataformas no seguras o con desconocidos. Si recibes una llamada sospechosa, es importante que identifiques el número al que te llaman y cuelgues de inmediato. Denuncia la situación a las autoridades. Si fuiste víctima, testigo o viviste un intento de secuestro virtual, denuncia al 088 Policía Federal o al 089 Denuncia Anónima. Ahí te atenderán las 24 horas del día. Con la colaboración y el compromiso de toda nuestra comunidad, continuaremos fortaleciendo la seguridad de nuestra comunidad de la Escuela Preparatoria Número 5. Mantengámonos informados, vigilantes y unidos. Gracias por su atención y por el compromiso para llevar adelante este trabajo. Gracias por su atención.